¿A quién quieres más en este mundo? ¿Qué? ¡Ay, Lul! No, si le haces algo a mi madre, te mataré, Lul. ¿Cómo estás, Edive? ¡Maldita sea! Si le haces algo a mi madre, Lul. ¡Madre! ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Vine a visitar a Edive. No la había visto. Necesita tomar sus vitaminas. Su hijo no la cuida bien. Sí, sabe algo, Tunka es inmaduro. Bien, no crea que me estoy quejando, pero me preocupa mucho su hijo. Debería enfocarse en su propia vida, pero no lo hace porque se la pasa destruyendo la de los demás. ¿Sabe qué? Tengo mucho miedo de que le vaya a pasar algo. ¿Qué estás haciendo, Lul? ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¿Ahora cuál es el problema, Tunk? ¡Dime! Solo hablábamos. Has venido aquí solo una vez, Lul. No hagas como si te importara. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que le haga daño a tu mami? Tú no le puedes hacer nada a mi madre. No tienes el poder. Puedo arriesgarlo todo. Acuérdate de eso. Te prohíbo venir aquí. Tú haces tantas cosas que están prohibidas. Te pedí que no sigas molestando a mi madre, Lul. Ella es lo único que tengo. Lo único que quiero es vengar a mi familia. Por eso te sugiero que no interfieras. Será lo mejor para todos. ¿Acaso me estás amenazando? ¿Qué puedes hacer? ¿Quieres matarla? ¡Cobarde! No podrías hacer algo así. Si pudieras. Hace mucho habrías matado a Feride. Matar a alguien no es la única manera de vengarse, Tunk. Lo aprendí de ti. Eh, ya basta. ¿Qué viste una película de terror ayer? ¿Piensas que la nota me intimidó? ¿Planeas ser el ángel de la venganza? ¿Qué tramas ahora? Me declaras de la guerra. Estoy armada. Ambos nos conocemos muy bien, todo. Yo sé todas tus debilidades y tú las mías. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Yo no tengo a nadie a quien perder. Ni menciones a mi hermana. A ella hace mucho tiempo que la perdí. Y no la puedo recuperar. Todo esto que ha pasado es tu culpa. Por eso no te tengo miedo. Pero tú sí puedes perder a alguien. Madre, ¿estás bien? ¿Qué dijiste? Tranquila. Vamos. Por favor, dime algo. Te lo arruino. Mamá, no te esfuerces. Se alteró. La asustaste. La alteraste tú. Tú la dejaste sola en el hospital. Dijiste que le darías todo lo que es suyo. Pero no has hecho nada. Cállate, Ilul. Tu madre no puede hablar. Es mi deber decirte lo que siente. Ilul, cállate ya, cállate. Osman y su familia nos han quitado nuestro futuro. Y también destruyeron nuestro pasado. Al menos yo hago algo. Pero tú te escondes detrás de Feride como un cobarde. De la misma forma como te escondías detrás de mí. Sal de aquí, Ilul. Mamá, tranquila. Estás conmigo. Fuimos cúmplices. Ahora nos odiamos más que nunca. Qué raro, ¿no? Todo hubiera sido diferente tú. Si me hubieras apoyado. Me decepcionaste, Ilul. Estabas conmigo. Y al mismo tiempo, no sé con cuántos más. No sé con cuántos más. Las cosas no son tan serias todavía. Pero lo que pasará después te puede poner en peligro. Por eso, voy a sacarte de aquí. Estarás a salvo. Nadie podrá encontrarte. Gracias por la comida. Está deliciosa. Come todo. Eso también. Has bajado de peso. Ya basta, Nasire. Dime, ¿hay alguien en la casa? Kun-Eit acaba de irse. Espere a que él se fuera. Quería darte una sorpresa. Mi niña. ¿Cómo has estado? Te ves muy bien. Me siento muy bien. Qué bien, qué bien. ¿Viste a Kun-Eit ayer? Hablamos de negocios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú hablando de negocios? Es increíble. ¿Cómo te ha ido? Bien, estoy aprendiendo. Mira. Dibujé estos. ¡Qué hermoso! Está precioso. Todo este tiempo tú dibujabas mientras yo pelaba algo en la casa. Feride, esto es impresionante. A Ilul no le pareció. Seguro está celosa. No, ¿cómo crees? ¿Acaso miento? Ella es horrible. Kun-Eit habló con sus padres. Ya decidieron que vendrán la próxima semana. ¿Feride? Querida, no sabías eso, ¿verdad? Ay, a veces hablo demasiado. No sé por qué tengo que abrir la boca. No es nada nuevo. Me hubiera enterado. No importa. Feride, no quiero que te alteres, pero tengo que preguntar. ¿Qué pasó con las fotos? Las fotos de Ates y Ilul. Eso ya pasó, Nasire. No hablemos, por favor. Por favor, ¿se saldrá con la suya? Por favor, Nasire. Me gustaría empezar de nuevo. Ya no quiero pensar en eso. Muy bien. Como tú quieras. Oye, me encantan. Están hermosas. Cuando yo era joven, también dibujaba. Ahí podía expresar mi amor. Y tú también lo haces, ¿verdad? No seas tímida. Dímelo. Sufres por amor. Sé que es difícil. Pero pronto lo olvidarás. ¿Quieres que hablemos sobre eso? Ahora estoy empezando a olvidar. Cuando me dijiste de los padres de Ilul, no me dolió mucho. No pienso en nada cuando dibujo. Ni en Cuneid ni en Ilul. Me siento útil por primera vez. Dibuco. Solo para mí. Está bien, si tú lo dices. ¡Ay, no! Mira la hora que es. Me tengo que ir. Llegarán a casa pronto. De acuerdo. Dibuco. Sí. Feride. Deja todo en el pasado, ¿sí? Nacide, tráeme una taza de té con limón, ¿sí? Claro que sí, señora. ¿Por qué no fuiste a trabajar con Nate? Ya me voy. Al fin los veo llegar a casa. ¿Por qué no llegaron ayer? Escucha, hijo, tu padre tuvo un espasmo. ¿Qué? Tranquilízate, está bien. Madre, ¿por qué no me dijeron? ¿Dónde está? En su habitación. ¿Papá? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estás? No sucede nada, hijo. ¿Qué le dijiste, Sure? Tranquilo. Ahora ya me encuentro mejor. Oye, papá, ¿por qué no me dijiste? ¿Para qué? ¿Qué podías hacer? No fue nada grave. Tenemos cosas que hacer. Ah, Osman, ¿qué es? Es para mi nuera. ¿Para bajar? Ajá. Es muy hermoso. Me gusta. No hemos hecho nada por ellos y les quería dar algo. Bien hecho, papá. Pero no creo que lo acepte. Lo aceptará. Ya lo verás, soy su suegro. ¿No le puedo dar algo? Vamos, prepárense. Iremos a pedir su mano. No hablarás en serio, Osman. ¿Papá? ¿Es verdad? Entonces, les hablaré para avisarles. No, no hables. No queremos molestar, ¿no es cierto? Está muy bien. Ay, Osman, te has convertido en un padre muy dulce. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Qué elegante. Señora. Se ve tan feliz. Lo estoy nacido. Mi hijo y su padre se han perdonado. Y ahora pediré la mano de la mujer de mi hijo. Y espero hacer lo mismo con el tuyo. Eso espero. Eso espero. Espero que mi hijo se olvide de ese amor y encuentre a otra persona. ¿Señora? Voy abajo. Me llama si me necesita. Muy bien. Así lo haré. Madre, ¿no te dijo el doctor que reposaras? No te debes esforzar. Pues es que no he preparado nada en mucho tiempo. Y quiero que disfrutemos esta comida. Sí, tú dices. Pero recupérate antes. Oye, Kader, si estás tan preocupada, podría sentarte y ayudarme. Me sentaré y ayudaré. Hija, corta eso, ¿sí? Sí, Viga. Hola. ¿Sefji? Dime, ¿cómo has estado? Bien, Asire. Estoy con Kader. ¿Tú cómo estás? Bien, estoy bien. Te diré algo. El señor Osman irá a tu casa a pedir la mano de tu hija. ¿Qué? Escuta. Yo no dije nada. Está bien. Gracias, Nasire. Madre, ¿qué pasó? Madre, ¿qué sucede? Madre, dinos, por favor. Sí, el señor Osman Kozan vendrá con la señora Sure a pedir la mano de tu hermana. No puede ser. Nadie puede hacer el papel de mi madre. ¿Está usted bromeando? ¿Qué tipo de compañía es esta? Es algo tan simple. Solo les pedí encontrar a alguien que se hiciera pasar por mi madre. Bien, bien, bien. Qué incompetentes. No volveré a trabajar con ustedes. Idiotas. ¿Cuántos actores tienen? No es algo comercial, es privado. Gente que pueda actuar como mis padres. No es su problema. ¿Quiere tomar nota? Quiero ver a la 7, a la 18 y a la 41. Me entrevistaré con esas tres. Buen día. ¿Y ahora qué? ¿Te volviste un tipo misterioso? No. Es simplemente que no quiero hablar contigo. Entonces haces bien. Y Feride está con Kuneid, ¿cierto? Alá, Elul, busca que actúen como su familia. Está loca. Increíble. ¿Cómo estás? Elul, ¿dónde estabas? Estaba trabajando en los diseños. Fui a hacer unas impresiones. ¿Cómo te fue? Muy bien. Genial. ¿Ya hablaste con tus padres? Así es, lo hice. Se están organizando. Espero verlos aquí pronto. No hay que demorar más. Está bien, no te preocupes. Te enseñaré los diseños esta tarde. Muy bien. Hice el trabajo que me pediste. Bien, adelante. ¿Acabaste en una noche? Sí, no dormí. Así es la vida de los negocios. Tus diseños son buenos. Pero lo más importante es en qué los podamos usar. Por ejemplo, el de la reina. Tiene muchos detalles, pero deberías enfocarte en una sola parte. Ellos no quieren algo así. Necesitan menos detalles. Algo que se pueda usar en las cortinas. Eso no quiere decir que estén mal. Necesitas adaptarlos a lo que ellos pidan. No hay tiempo. Los podemos arreglar. El trabajo se hace con rapidez. Voy a darte un ejemplo. Mira, esto debe ser así. Hazlo de esta forma. ¿Lo viste? Tomaré nota. Por ejemplo, aquí. El color debería cambiar. ¿Observas? Aquí debe ser difuminado y verificar la línea del trazo. Ya me voy, cariño. Seguiré con Feride hasta que termine el trabajo. Está bien. Nos vemos, Feride. Hasta luego. Ah, por cierto, hablé con mis padres. Esta semana es perfecta. Vendrán a visitarnos. Bueno, creo que hemos acabado. Nos vemos después. Así que mi tío se quedó en casa de Yildiz por eso. Así es, Tung. Pasaron muchas cosas. No pudo con tanto. Pero ya pasó. Por cierto, vi los dibujos de Feride. Creo que podemos utilizarlos. No sabía que era tan talentosa. ¿Sabes si a Tess y Feride tienen algún noviazgo? Digo, tú pasas más tiempo con ellos. No, Kuneit. Ellos son solo amigos. Como Ilul y yo. Bueno, no es mi problema. No importa. ¿Qué? ¿Estás celoso? Tung. Está bien, me voy. ¿Estás celoso? Tung. Bueno, a Tess. Soy Kuneit. Sí, Feride dejó su teléfono. Habla a su casa. ¿Está bien? Hasta luego. Mensajes. Elenco tus ojos. No hay mensajes. ¿Qué estoy haciendo? Se te olvidó. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Necesito tu ayuda. ¿Tienes tiempo? Claro. Siéntate. Y estoy pensando que podemos usar estos diseños, pero quizá podemos oscurecer un poco más el color de las cortinas. ¿Qué opinas? Disculpa. Ni siquiera te dejé hablar. Y no te pregunté si querías algo de tomar. ¿Quieres algo? Fueron acertados. ¿De verdad? Lo hice muy rápido, pero... Muchas gracias. ¿Lo recuerdas? ¿Lo de la azúcar? Es costumbre. Los dibujos. No hay problema. Discúlpame. Ya me tengo que ir. ¿Y el café? Mejor me voy. Bien. Mejor me voy. 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 ¡Gracias!